Segunda parte, capítulo 45. Y Dios no se la salvó. La enfermedad de la gente misterioso, el adversario implacable, siguió avanzando terreno. La infección secundaria invadiendo al organismo de la desdichada criatura, pudriéndola en vida el virus ponzoñoso de la difteria. Y todo fue en vano. Los recursos, los remedios, los paliativos supremos de la ciencia, el ardiente empeño del médico, el amoroso anhelo del padre, el fervor religioso de la tía, todo el arsenal humano. Todo fue estrellarse contra el escollo de lo desconocido, de lo imposible. Tres días después de haber caído enferma, Andrea dejó de sufrir. Como si se hubiesen secado en Andrés las fuentes del sentimiento. Como si el dolor lo hubiese vuelto de piedra. Ni una lágrima lloraron sus ojos. Ni una queja salió de sus labios. Ni la contracción arrugó a su frente. Impasible. Mudó, la vio morir. La veía muerta. El médico compadecido hizo por llevárselo de allí. Se rehusó secamente. Quiso que lo dejaran solo. Lo pidió, lo exigió. Y junto al lecho de su Andrea, que la tía Pepa bañada en llanto había sembrado de flores, se dejó quedar sobre una silla, inmóvil, abrumado y anonadado. De noche y tarde ya abandonó su asiento, con el frío y sereno aplomo que comunicaban las grandes. Las supremas resoluciones había dado algunos pasos en dirección al otro extremo de la pieza. Cuando un brusco resplandor penetró la ventana, rojo, siniestro, contrastando extrañamente con la luz blanca de la luna. Se detuvo Andrés y miró. El galpón de la lana estaba ardiendo. Anchas bocas de fuego reventaban por el techo, por las puertas. Las llamas serpenteando lamían en el exterior de los muros, como azotados por el intento de un líquido inflamable. Poco a poco el edificio entero se abrazaba. Era una enorme hoguera. Y a su luz, detrás del monte, por braz de los caminos, había podido alcanzarse a distinguir un bulto, como una sombra de un hombre que se venga y huye. Andrés, él nada vio, ni un músculo de sus rostros se contrajo en la presencia de aquella escena de ruina y destrucción. Imperturbable, se dirigió, siguió andando hasta que llegó hasta descolgar de la pared un cuchillo de casa, un objeto precioso, una obra de arte que, junto con otras armas antiguas, tenía allí ante una panoplia. Volvió y se sentó, se desprendió la ropa, se alzó la falda de la camisa y tranquilamente, reflexivamente, sin flectuar, sin pestañear, se abrió una en la barriga, una cruz, de arriba abajo y de un lado a otro toda. Por los segundos, los minutos que se sucedían y la muerte a sí mismo no llegaba. Parecía mirar con asco esa otra presa, harta, satisfecha de su presa, entonces, con rabia, arrajando el arma a vida. La perra puta, rugió Andrés, yo te he de arrancar de cuajo, y recogiéndose las tripas y envolviéndose las entornos en las manos violentamente como quien rompe una piola pegó un tirón. Un chorro de sangre y de excremento saltó, le ensució la cara, la ropa, fue a salpicar sobre la cama del cadáver de su hija, mientras él, boqueando, rodaba en el suelo. El tumulto abajo se dejaba oír los gritos de la peonada por apagar el incendio. La negra espiral de humo, llevada por la brisa, se desplegaba en el cielo como un inmenso crespón. Fin. Fin.